Este es un video bastante sencillo y lo estarán viendo tanto las personas en mi canal de YouTube habitualmente Si, oyeron bien, en Facebook también estarán viendo este video Y eso a que se debe querido Will Estuve pensando mucho estas últimas semanas sobre que rumbo tomaría mi canal para el próximo año Entonces me propuse a preparar todo Así que voy a tomar un par de decisiones y medidas que van a ayudar a que yo esté más cómodo haciendo lo que me gusta La primera es que volví a mi habitación y la decoré un poco Si corremos un poquito para aquí ustedes podrán ver que, bueno, puse algunas cosas que no había puesto antes Que las tenía guardadas y antes de tenerlas guardadas preferí colocarlas en la pared, ¿no? A modo de decoración Allá hay un póster de Endgame Una especie de tabla o chapa que dice Beverly Hills que me la regaló mi amigo Luis Y allá hay otra chapa que me regaló Luis que tiene que ver con la selección uruguaya Y cositas varias Básicamente lo que voy a hacer, Madnessitos, es Luego de subir este video, de hecho Voy a subir uno de tantos videos que están ya subidos a mi canal y que son antiguos Voy a hacer un maratón de videos antiguos de Will Madness hasta los más recientes Todos los días se van a subir videos nuevos de Will Madness a mi página oficial de Will Madness Que ahora es oficial de Facebook Siendo sinceros ya YouTube me privó de muchas cosas que yo quería hacer y demás Tuve infracciones por derecho de autor y cosas varias Que no digo que Facebook no tenga ese tipo de medidas con respecto a los derechos de autor en este caso Pero estoy seguro que me podrían joder el canal en cualquier momento Entonces quiero tomar medidas Así antes que crear un canal nuevo prefiero subir mi contenido a Facebook Ya que estuvo creciendo un montón en todo este tiempo que no lo he utilizado O sea no lo he utilizado muy seguido quiero decir Lo que quiero decir es que Facebook básicamente estuvo creciendo un montón como plataforma Y tiene un espacio exclusivo para creadores de contenido Y eso me viene muy pero muy bien Entonces creé mi propia página para eso Para subir mi contenido Sé que hay muchos más necesitos que la mayoría están aquí en Facebook Entendés que son familiares, amigos, conocidos Hay muchos más que en la propia plataforma de YouTube Y en todo este tiempo que he publicado algunas cosas de... Algunas cosillas de WM audiovisuales han estado ahí Así que por más cringe que me dé voy a subir videos de Will Madness Voy a resubir lo mejor dicho porque ya están hechos desde antes Sobre todo para que ustedes vean la evolución de mis videos Desde hace dos años atrás hasta la actualidad Como dije anteriormente voy a subir de los videos más antiguos a los más nuevos Y luego de que termine ese maratón de videos antiguos Hasta los más nuevos de Will Madness Se viene el anuncio oficial Un video institucional en donde se va a revelar el nuevo intro, el nuevo otro El nuevo diseño de Will Madness Que obviamente va a seguir siendo las mismas pinches letras de Fingerpaint de siempre Pero la animación va a ser muy distinta y demás Así que bueno espero que apoyen estos próximos videos De hecho hoy cuando yo estoy subiendo esto voy a subir el primer video de la tanda de videos de Will Madness Así que no se lo pierdan y espérenlo con ansia se va a estar estrenando en breve Y espero que disfruten viendo mi evolución y que disfruten los videos nuevos que se vienen cuando termine esa maratón Y otro dato importante es que primero cuando haga un video lo voy a publicar en mi espacio en Facebook Y después en mi canal ¿Está bien? Son medidas que voy a tomar y que era importante mencionárselos Primero van a ver mi video subido en Facebook Y luego lo van a ver en Youtube ¿Está bien? Así que estén muy atentos las personas que todavía no siguen mi página en Facebook Es literal Will Madness La pueden encontrar muy fácilmente Por el resto muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí Esperemos que sigamos creciendo y que esta familia de Madnessitos crezca un montón más Sin más nos vemos hasta la próxima Los quiero mucho Y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!